Un adolescente de 13 años perteneciente a la etnia arhuaca se encuentra desaparecido desde el pasado 13 de septiembre. El menor de edad al parecer se habría ahogado en el río El Diluvio, ubicado en el corregimiento de Villa Germania. Sus familiares piden ayuda a los organismos de socorro para hallar el cuerpo. Bueno, eso fue exactamente el 13, hace ocho días hoy, por ahí más o menos tipo 5 y 40 de la tarde. Al niño lo habían enviado a recoger las hermanitas en el caserío que hay acá en Villa Germania, que se llama Seikun. Pero el niño como que, pues no sé, hasta ahí no sabemos porque nadie se percató del momento de los hechos, sino que el niño tal vez pasó o trató de pasar el río y en ese momento bajaba la creciente y pensamos que de esa manera fue que se lo llevó el río. Al parecer, cuando usted sabe que cuando uno vive a las orillas del río, la gente siempre escucha bajar las crecientes del río y corrieron a una señora que alcanzó a divisar medio el cuerpo porque salieron a asomarse a ver de qué magnitud bajaba la creciente en ese momento y ella alcanzó a ver un cuerpo. Ella no visualizó bien, si era femenino, pues usted sabe que Arhuaco, los niños tienen el cabello largo y alcanzó a ver su cabello largo y alcanzó a ver las manos como que, como si pidiese auxilio, pues. Pero al instante también pensó que como eso fue tan rápido, pensó que era una imaginación. Ya al, eso fue el martes en la tarde, pasó el día miércoles. El miércoles en la tarde es que el padre del niño se percata de que el niño ha desaparecido porque las niñas llegan a la casa nuevamente, que está lejos, que eso está muy lejos de Seikung. Pues hasta que las niñas no llegaran a la casa, pues el padre no se daba cuenta que el niño había desaparecido. Y pues las niñas, como nunca lo vieron, pues no sabían que habían enviado al niño a buscarlas. Ahí, por eso es que hay ese trance de tiempo que se demora en saber qué había sucedido porque mientras ellas no llegaran a casa, no se percataban de la desaparición. Y mientras, y como él nunca llegó, pues ellas no sabían que él había ido a buscarla. Solo dos personas que lo encontraron que él logró, él quería pasar por un lado que era estrecho y como que no logró pasar y entonces él se regresó. Se regresó a dar la vuelta por otro lado donde pasan los carros y creemos ahí que es donde él se confió que podía pasar y se lo llevó el río. Por medio de este mensaje he tratado de pedir o pido a las entidades que les corresponde a estas situaciones, de que nos colaboren en la búsqueda del cuerpo del niño ya que esto es una incertidumbre para los papás, para la comunidad y pues están agotados de tantos días de búsqueda y hay muchos sitios que de pronto han quedado sin poder, como les digo, observar bien porque el río tiene mucha agua, tiene mucha agua. Hoy la comunidad está reunida en el pueblo indígena, Seicún, tratando de analizar a ver cuál es el procedimiento a seguir. Tenemos entendido, yo tengo entendido que sí se ha hecho la petición, se pasó un oficio para que nos enviaran colaboración de los bomberos o de la Cruz Roja o alguna entidad que nos colaborara con la búsqueda del cuerpo pero aún no hemos tenido acompañamiento de ninguna entidad. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina diseñada y confeccionada de manera exclusiva agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia ¡Suscríbete al canal!